bienvenidos al lado bebé de la noticia especial navidad la que ves en otros medios pero mejor con los turrones que sobraron de anoche y una resaca de la puta madre alguien que me explique para qué mierda hice la guardia del 25 de diciembre que me quiero cortar los dos huevos noche de paz noche de amor todo duerme en derredor entre los astros que parcen su luz viene anunciando al niño jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz no entró por la chimenea este diciembre la policía de perú se volvió viral por su operativo particular llamado te llegó la navidad así es lo que vieron la policía peruana hizo un operativo con los policías disfrazados de papá noel y un eco este vídeo hay que mostrárselo a los míos y se portan mal te acordás cuando te dije que si te portabas mal no te iba a traer regalo bueno ahora mucho mejor te bajan la puerta de un martillazo de cada patadas en el otro y te meten preso a vos y a toda tu familia y qué onda guachín ya sabés este operativo es parte de una unidad encubierta de la policía peruana que se llama grupo terma que utiliza desfrases para entregar justicia y regalos alguien está involucrado en algún asunto ilegal a ver tú lenny probando probando lenny no es la primera vez que hacen algo así ya que algunos años atrás ya lo habían hecho y ya le habían roto el ojo a más de uno con fe muchachos entramos como entra papá noel en navidad con con sorpresa factor sorpresa es determinante para el éxito de esa misión tú sabes en qué estás no yo no entro mira te lo juro que tienes en la mano tú mismo ábrelo muestra muestra todo todo y por qué no trabajas con otra cosa cuando vendes caramelos chocolates y qué tiene que ver eso con que puedas vender otra cosa en vez de droga qué tiene que ver la diabetes con eso caso yo te estoy diciendo que te coman los chocolates véndelo la rañaga empezá a sacar nota nosotros también queremos ver a policías encubiertos y disfrazados acá también yo creo que está muy bien es cuando un señor está intentando vender armas ilegales que aparezca el pato celeste y pum la policía llega atrapa al terrible criminal y también al vendedor de drogas cuando un proxioneta pague por estar con una mujer que esa trabajadora sexual se saque la máscara onda Scooby Doo y pum en realidad era roberto un policía robusto de 54 años maestro del disfraz y que es fanático de las minifaldas ajustadas siento acabar tan pronto no importa no hay nada malo con alto que no esté tenido soy policía y cuando un vendedor de droga ataca a yao cabrera en realidad ese vendedor de droga exposta y la afana toda la guita que hizo yao cabrera mintiendo a los niños en youtube Ja ja papi Acuchillame, dale, ya podes Ya, te acuchillé Ay, ya Tomá Ay, creo que me acuchillaron Voy a tuiteando No, pará, boludo, pará que me duele Voy a tuiteando Bueno, yo también lo voy a tuitear Punto para el Papá Noel antifaló Y bien, amigos, este fue el lado B de la Navidad ¡Bum! Si quieren un corte de pelo así No, mentira Muchas gracias, Gazatilio, por el corte de pelo Y si vieron un gordo trepando por la... Por su chimenea ¡La cucha de mi madre! Y si vieron a un gordo trepando por su chimenea Llámenle a la policía ¿Es Papá Noel? ¿Es un ladrón? No, es alguien que quiere romper el distanciamiento social Cuando un proxioneta pague por estar con una mujer Que aparezca... No, perdón Cuando un proxioneta pague para estar con una mujer Que la... ¡Ay, la puta madre! Cuando un proxioneta pague por estar con una mujer Que... Cuando un proxioneta pague por estar con una mujer Que la trabajadora sexual se saque la máscara a ondas cuidú Y diga ¡Bum! ¡No! No es así Cuando una prox... ¿Cuá? Cuando un proxioneta... Espera Cuando un proxioneta esté pagando para estar con una mujer Que esa mujer... No Cuando un pers... ¡Brrr! Cuando un proxioneta pague para estar con esa mu... Cuando un proxioneta pague... Perdón Perdón que se me movió el pompón Cuando un proxioneta esté pagando para estar con una mujer Que la trabajadora sexual se saque la máscara a ondas cuidú Y ¡Bum! Esa mujer en realidad es Roberto Un policía de 50 días 4... ¡Ay, la puta madre! ¡Concha! Y le diga... ¡Bum! En realidad soy Roberto Un por si... ¡Brrr! Estoy pasado a maníca Perdón ¡Bum! Esa mujer en realidad era... Era Roberto ¡Bum! En realidad esa mujer era un hombre de 54 años Que se llama Roberto Y era policía ¡No! Lo dije mal Que la trabajadora sexual se saque la máscara Onda Scooby-Doo Y le diga... ¡Bum! Y le diga no No le dice nada a la mujer Es... ¡Y ¡Bum! Estúpido ¡Bum! Esa mujer en realidad era Roberto Un policía de 54... Cuando un proxionista pague Por estar con una mujer Que esa trabajadora sexual se saque la máscara Onda Scooby-Doo Y ¡Bum! En realidad era Roberto Un policía robusto de 54 años Maestro en el disfraz Y que es fanático de las minifaldas ajustadas ¡Bum! 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 Es un pelotudo